Hola, hola, hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Presentamos un problema muy bonito. Pregunta de examen de admisión San Marcos 2018. Problema sobre parentescos, ¿no? En una reunión familiar entre las mujeres presentes se contaron tres madres, tres hijas, dos abuelas, dos nietas, una bisabuela y una bisnieta. Profesor, ¿qué cosa es bisabuela? Bisabuela es la mamá de la abuela, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál es el mínimo número de mujeres que había en dicha reunión? Dijos, cuando tenemos un problema de parentescos en el que piden mínimo número de personas, hay que tener en cuenta que para que se dé la mínima cantidad, una persona tendría que ser hija y madre a la vez. De repente puede ser madre y abuela también. Entonces, hay que buscar. Siempre yo le digo a los alumnos, busquen la persona más joven y la más vieja. Ella le va a dar una idea de cuántas generaciones estamos hablando. Como aquí todas son mujeres, yo reviso la más viejita, la bisabuela. Y la más chibolita, ¿quién sería? La bisnieta. Solo hay una bisabuela y una bisnieta. Y yo me da una idea, chicos, que son cuatro generaciones. Claro, porque están los padres dos generaciones, los abuelos tres, y los bisabuelos sería cuarta generación. Ya, profesor. Necesariamente, chicos, aquí tiene que estar una señora que va a ser la bisabuela, y aquí una niña que va a ser la bisnieta. ¿Sí? Perfecto. Ahora, cuidado. Mínimo tendría que haber una persona en cada nivel. ¿Para qué? Para que puedan relacionar a todos, ¿no? Entonces, caballero, aquí tendría que estar esta señora, que es hija de la bisabuela, y aquí tiene que estar esta señora, que es la mamá de la bisnieta. Ahora comprobemos, y ya están todas las personas, si falta le agrego, y si no, si encajó, ese sería el mínimo número. A ver, veamos. Esta señora que está acá es la bisabuela. Así empezamos, ¿verdad? Ella sería la bisnieta. Bisnieta. Perfecto. Pero cuidado, tiene que haber tres madres. Si tú te das cuenta, hijo, ella es mamá de ella. ¿O no? Sí. Ella es mamá de ella, mira. Ah, perfecto. Y ella es mamá de la más chigolita. Están las tres madres. Sí, profesor, están las tres madres. Las tres hijas, obvio, profesor. Mira, ella es hija de la bisabuela. Ella es hija de la que está acá arriba. Y la bisnieta es hija también de la que está arriba. Sí están las tres hijas. Profesor, no hay las dos abuelas, sí hay las dos abuelas. Esta bisabuela, aquí lo marco, es abuela de ella, mira. Y esta señora es abuela de la bisnieta. La verdad, profesor, están las dos abuelas. Profesor, por ende, también están las dos nietas. Obvio, ¿no? Ella es nieta de la bisabuela. Ella es nieta de la hija de la bisabuela. De ella. Perfecto, profesor. ¿Están todos? Sí. La respuesta, ¿cuál sería el número mínimo de mujeres? Mínimo de mujeres que están presentes en dicha reunión. La respuesta para San Marcos era cuatro. Clave correcta, la letra E. No te olvides seguirnos para más videos. Soy el profe Pobis, encantado de compartir contigo razonamiento matemático. Chao, chicos. Cuídense.